El municipio de Ñuñoa concluyó la habilitación de una clínica comunal, recinto que ya se encuentra disponible, como vemos en imágenes, como hospital de campaña para enfrentar la emergencia del COVID-19. La directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, María Elena Sepúlveda, visitó el recinto y agradeció al alcalde, Andrés Ari, la contribución de este centro de seis pisos y 24.500 metros cuadrados que apoyará al Servicio de Salud en la hospitalización de pacientes de complejidad intermedia. Estas camas van a ser de complejidad media y van a estar disponibles en la red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente para aquellos pacientes que requieran atención en forma oportuna e inmediata. Y esperamos que se pueda concretar el próximo primero de mayo que lleguen las 25 aproximadamente o 30 personas que puedan ocupar de este centro asistencial.